Este es para Diana, ¿dónde está Diana? Diana, Diana, ok. Este es el pulso de nuestro corazón, la victoria de nuestras ancestras, la sangre, la isla indivisible y sin banderas, la voz alta que llama desde la sierra. Tu abyecta praxis blanca nos sometió por todas, a cualquiera, nos limitó a un cuerpo consagrado, a unas piernas abiertas, a ser la razón de tu pecado y a asumirnos mierda. Quinientos años sometidas, quinientos años, aún se escapan por alaciadas cabelleras, el salón es el diván, la máscara, el abismo de la vergüenza. ¡Mamá, mamá, mamá! Hemos sido vendidas por las partes altas, por las partes bajas, por las profundidades, por la lengua. Pero hoy, papá, basta. Basta. No quiero más tu mancha. Siempre demasiada, demasiado puta, demasiado loca, demasiado leída, demasiado independiente, demasiado gorda, demasiado blanca, demasiado flaca, demasiado negra. Demasiada siempre para ti. Pero hoy es basta. Basta. Y este es mi canto, nuestro canto. Y hoy canta el amor. Gracias.